Hola queridos amigos, bueno, algunos se les va, se acuerdan que les dije de la nueva actualización de que este, bueno un saludito a todos, los quiero, a todos mis suscriptores, este, un besito, miren, el, se va a estar actualizando, acuérdense que les dije que se va a estar actualizando, este, el juego, eh, por seguridad, a veces les va a salir actualización, pero es por seguridad, van a estar, eh, vigilando los pueblos, vigilando muchas cosas por los hacks y todo eso, entonces yo creo que este, para que no les hackeen más el juego, no, ya ven que la última vez hubo un problema ahí súper como mundial, porque varios no podían jugar y se les ponía ahí feo, no, entonces yo quiero terminar la historia de Chloe, acuérdense que hay un pastel, este, vamos a terminarla, sí, y aquí está, ya la vamos a terminar la historia, porque yo ya terminé todos los pedidos, acuérdense que hay un pastel que dan, al parecer, al llegar al pedido 27, eh, creo, pero, no sé, todavía vamos a ver con, no sé si a todos se los están dando, este, llevo tiempo sin divertirme tanto, creo que he vuelto a enamorarme de cumpleaños y todo, gracias a usted y Chloe, por cierto, ¿cómo lo ha hecho? Cuando ya había bajado los brazos, apareció Chloe con un montón de dulces y me ayudó a repartir los pedidos y preparar café, por cierto, salió perfecto, entonces la fiesta salió muy bien y al cien por cien, gracias por ayudarme a mi hermana a ser más seria y organizada, de nada, por cierto, le hemos preparado con Chloe una sorpresa, vaya, pero Ana, si a usted no le gustan las sorpresas, lo sé, pero he disfrutado y divertido mucho preparándola junto a mi hermana, hablé con Chloe y ella se la entregará, vamos a hablar con Chloe, ¿Qué pasó? ¿Cómo ha ido la fiesta? Me ha encantado y no porque estuviera divirtiéndome por ahí, estaba ayudando a mi hermana y trabajando, pero todo salió muy bien y los globos brillantes están genial, fue una gran idea, sí, fue una buena idea, pero no fue mía, los había preparado los chicos del refugio y de los animales, también estuvieron en las fiestas, han pedido que les dé las gracias por los dulces deliciosos, de nada, sabía que las buenas obras siempre tienen su recompensa y lo que hizo usted por mí, Ana también merece una gratificación, tenga esta tarta de cumpleaños, ahí está, lleguen al nivel 27, bueno, todos los que ya llegaron, los que actualizaron tarde, así como yo, que todavía les falta dos días, nivel 27, les terminan la historia de Chloe, terminan la historia y les van a dar la tarta, no es que llegó el nivel 27 y ya no tienen que hacer la historia, tienen que ir con Chloe, luego con Ana, luego con Chloe y ya les da la torta, bueno, después de que agarran su torta, la ponen donde quieran, donde más les parezca bonito, bueno, entonces, ahí está la torta, ven, ¿qué van a hacer con la torta? Observen, le van a dar click a la torta, mucho click y les va a dar un regalo rosado, ¿ok? Entonces, le vuelven a dar mucho click, ya no les va a dar nada, miren, les va a dar un regalo rosado, la torta, de sorpresa, entonces, ahí está la torta y eso es lo que yo les quería mostrar y otra cosa que les quería decir es que, este, los, a veces, este, ustedes están preocupados por, por hacer, este, los pedidos, o por, por preocupados por tener especias, ah, es que no tengo esta especia y, este, y voy a comprar el regalo dorado de Fernando, es lo que estaba yo leyendo en un, este, que mandaron una imagen dando recomendaciones y yo les recomiendo, no, no gasten sus regalos con Fernando, o sea, si tienes para comprar un regalo dorado con Fernando, no lo compres, cómpralo en el festival, te conviene más en el festival, agarrar la tarea de un regalo dorado, se lo compras a Fernando y subes y tienes muchas más copas, ¿no? Entonces, yo esto se los recomiendo, que les recomiendo, lo que sí decía ahí y lo mismo que siempre les he dicho, es actualizar su teléfono, miren, vamos a terminar esta tarea, cuando terminas todas las tareas de teléfono, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final te dice actualizar, entonces gastas 10 diamantes para actualizar. Yo te recomiendo que lo hagas, actualízalo, 10, y te van a dar las especies, las especias, ya no necesitas estarlas comprando y gastando 20 diamantes en una especie, sino que a veces aquí te las van a dar, entonces lo vas actualizando, o te esperas que pasen las 24 horas, entonces así lo vas actualizando. ¿Se acuerdan que les conté sobre los problemas técnicos que tenía en mi pueblo? Pues ya los resolvimos. Hice unas nuevas reglas, hablé con el pueblo, y pues pregunté quiénes estaban de acuerdo y todo, y les voy a contar para que algunos líderes que tienen problemas igual que yo puedan resolver el problema, problemas a veces en el grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo tenía el problema de que algunos decían, no, es que no, yo estoy esperando solo tareas grandes, ¿no? Y el otro, no, es que yo estoy esperando que me den tareas también porque todos se las agarran bueno. Entonces dividí los dos grupos, los VIP y los no VIP. Entonces dividí en dos grupos y dividí el tiempo. Entonces un día van a estar los no VIP trabajando y al otro día van a estar los VIP solo trabajando. Y así lo dividí y ya este, y ya pues estamos así divididos. Y puse, perdón, medio día, día y medio un no VIP, día y medio VIP. Entonces cuando les toque a los no VIP, los VIP no pueden entrar a agarrar tareas. Ese es el tiempo de los no VIP. Y si los no VIP no llegan a su meta, ya es cuestión de ellos porque se les está dando el tiempo suficiente para que terminen sus tareas. Somos 14, 15 personas y las no VIP son menos, son 7 y nosotros VIP somos 8. Entonces los no VIP vamos a tener broncas, ¿no? Porque cuando nos toque a nuestro tiempo, pues todos vamos a querer agarrar todas las tareas, ¿no? Pero pues hay un límite. El límite es nada más 10 tareas. Entonces todos tenemos que hacer 10 tareas mínimo, ¿no? Porque estamos en Liga Diamante. Yo ya repartí el premio porque me estaban presionando. O sea, los que no terminaron sus tareas me estaban presionando. Me estaban diciendo, ¿cuándo repartes el premio? ¿Cuándo repartes el premio? Me estaban así como que... Estaba yo. Yo dije, o sea, todo el tiempo presión, presión, presión. De verdad, me meten mucho presión estos chicos que van a volverme loca. Pero paciencia, paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a decir? No hay nada en la nueva actualización. O sea, se actualiza el juego, pero acuérdense que van a estar saliendo actualizaciones. Acuérdense que la vez pasada les dije, van a estar saliendo actualizaciones por lo mismo, por seguridad. Entonces, no por otra cosa, nada más por seguridad. Y recuerden, este... Yo siempre, se los digo porque muchos no saben, yo siempre dejo diamantes. Ahí en el pueblo de mi premio, de mis premios anteriores. Ustedes lo han visto, en mis premios anteriores casi no cobro. Pero ahí los voy dejando, los voy dejando. Y es algo que yo voy dejando por si alguien de mi pueblo necesita, esta vez quedé en segundo lugar. Si alguien necesita durante el festival, ya les presto 10 diamantes o 50 diamantes para cancelar. Entonces, también creamos una regla. Por ejemplo, si alguien del pueblo, por ejemplo, Dulce, me pide una tarea que yo estoy haciendo. Me dice, Lali, quiero tu tarea porque yo tengo los 5 guaranás que te están pidiendo. Los tengo aquí y la voy a hacer ahorita ya. Y entonces, si yo cancelo esa tarea por 50 diamantes, ella me tiene que devolver a mí los 50 diamantes cuando cobre su premio. Entonces, el líder se hace cargo de pasarle esos 50 diamantes extras a Dulce por haber cancelado la tarea y haberse la pasado. Ay, ya me enredé. O sea, si ella me lo pide, el líder me tiene que devolver a mí los 50 diamantes, ¿vale? O sea, porque yo cancelé la tarea, ¿ok? Esa es una de las nuevas reglas que puse en mi pueblo por si le sirve, ¿no? Por si le sirve a alguien. Y otra cosa, siempre hay que estar aportando al pueblo. Acuérdense que nos ayuda a abrir regalos, nos ayuda a ampliarnos, a tener más habitantes y todo eso. Entonces, ya saben lo de la tarta. Si le das clic varias veces a la tarta, te va a dar un regalo rosado en el nivel 27, ¿ok? Y ya, pues, ya se terminó la historia con Chloe. Chloe ya se me va a mí en dos días. A muchos ya se les fue. No se olviden también que les da aquí su arbolito. ¿Qué más regalitos les da a los adornitos de la pared? Le dan sus dos pastelitos de Happy Birthday, es todo bambú. ¿Y qué más nos da? Nada más. Los regalos, los obsequios. Ah, y la taza zafiro que nos ganamos esta vez. Este, también, acuérdense de que primero es el, el, el francés te da bastante propina al principio. De ahí el americano es el segundo lugar que te da también bastante propina. A mí el francés me dio mucho. Pero acuérdense que si no quieres, por ejemplo, ahí va, por ejemplo, tienes las máquinas aquí, yo no tengo ninguna, ¿no? Pero cuando tienes todas las máquinas aquí y vas a pasar de nivel, ¿ok? Y sabes que te van a pedir la nueva máquina, la nueva máquina para que la compres, este, y estás en festival, no pases de nivel. O sea, trata de no pasar de nivel hasta que no estés seguro de tener la cantidad de dinero. Pero para ganar más dinero, van a banco y se están pendiente de lo que están vendiendo. A veces, en banco te venden antes la máquina que puedes tener aquí en el siguiente nivel, ya te la están vendiendo aquí por monedas. Entonces, si ya llegas a tener las monedas, cómpralo, porque te sirve más. Es decir, te ganas más propinas cuando compras la máquina de tu estilo, del estilo que elegiste. Yo les recomiendo el francés o el americano, que son los dos más altos, los dos más caros, pero que te dan más propina. Ok. Esos son los consejos de hoy. Besitos. Mañana empieza el festival. Les deseo a todos que les vaya súper bien y les vaya.